¿Cuándo se puede matar el aire? ¿Te lo vayas a usted? Araceli Arambagura Si no se va, pues juro que no voy a descansar No me abandono La soy yo Aquí y ahora Aquí están Originalios de Achtopan, Veracruz, México Señoras y señores, con ustedes Los Superlamas Los Superlamas Los Superlamas A ver, que se escuche ese grito Buenas tardes, amigas y amigos de Chocos, La Puebla Alex Piyotoki, La Batería Marquero Que la bailes a gente rico Los Superlamas Los Superlamas ¡Vamos, vamos, vamos! No voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!